¿Qué es el tejido adiposo? Los tejidos se denominan adipositos. Este tejido tiene la capacidad especial de almacenar energía, dado que posee más enlaces de energía química por unidad de peso o volumen que los hidratos de carbón y las proteínas. Bien, el adiposito. El adiposito son las células que pertenecen al tejido adiposo o graso. Estas células son redondas, aproximadamente de 10 a 200 micros. Con su contenido lipídico representa el 95% del peso de la misma. Bien, el tejido adiposo unilocular. El tejido adiposo amarillo o blanco, también denominado, como ya les mencioné, tejido adiposo unilocular, es el encargado de brindar mayor parte de energía a la persona adulta. Y una de las características especiales es que posee una sola gota de líquido en su célula. Bien, el color de esta célula dependerá de la alimentación que mantenga el humano. El tejido adiposo unilocular será amarillo debido a los carotenos y diferentes sustancias adicionales. Bien, adicionalmente, se distinguen escasas organelas en la célula. Como podemos ver, encontramos el citoplasma, el mitocondrias, el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso y el complejo de goli. Además, posee una vascularización. El tejido adiposo posee una rica vascularización, ya que el citoplasma con actividad metabórica solo representa un volumen muy bajo de volumen celular. Bien, además sintetiza y secreta activamente hormonas. La leptina es una hormona exclusiva de los adipocitos. Esta hormona inhibe la ingesta de alimento y disminución del peso corporal, a la vez que estimula el ritmo metabólico. Por ende, la leptina cumple un factor de saciedad circundante. Además, la leptina secreta ángel tensinógeno, adiponectina y resistina. Bien, también podemos ver que tienen una amplia distribución. Bien, en su amplia distribución vamos a encontrar que estas células van a servir como un distribuidor de energía. Pero también vamos a encontrar, como por ejemplo, los lóbulos, grasa en los codos y los muslos, que nos van a servir como soporte para caer. Bien, aquí podemos ver un corte histológico del tejido adiposo unilocular. Este está teñido con hematoxilina eosina. Aquí podemos observar que está compuesto por una gota grande de lípido. Mientras que aquí vamos a encontrar, en la parte más pigmentada, vamos a encontrar las organelles. Adicionalmente, el retículo plasmático liso, alrededor de este van a circundar gotas más pequeñas de lípidos. Y se sospecha que estas gotas de lípidos pequeñas, posteriormente, se van a unir al lípido central. Y ahora continuamos con el tejido adiposo multilocular. Bien, el tejido adiposo marrón, o también conocido como tejido adiposo multilocular, denominado así, ya que sus células contienen muchas gotas pequeñas de lípido. Este lo encontramos en el periodo fetal. Las células son poligonales. Su citoplasma es abundante y lleno de granulos de cromatina. Además, en este citoplasma vamos a poder distinguir grandes mitocondrias redondas y sus demás organelas se van a encontrar poco desarrolladas. En el escaso tejido conectivo, se distinguen muchos más capilares que en el tejido adiposo, blanco, ya que su irrigación sanguínea es muy rica. Su color marrón se debe a un gran contenido de cinetocoros de las mitocondrias. Bien, este tejido es muy escaso en personas adultas. Se va a encontrar más desarrollado en el feto y en los recién nacidos, el cual va a representar del 2 al 5% del peso corporal, y lo vamos a encontrar en las axilas, en la región de la nuca y a lo largo de los grandes vasos sanguíneos, a manera de que en el recién nacido crezca este tejido multilocular se transforme en tejido unilocular. Bien, aquí vamos a poder observar un corte histológico del tejido adiposo multilocular. Aquí vamos a encontrar el núcleo, que va a estar rodeado por una gota grande de lípido. Vamos a encontrar, como ya mencioné, mitocondrias en gran cantidad en la célula multilocular. También vamos a encontrar el retículo plasmático rugoso y pequeños vesículos alrededor de la gota central. Bueno, eso ha sido todo, y muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.